Llantas Económicas, en rines y llantas, las mejores marcas, los mejores precios del país, presenta Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad Gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad Si me dieron dos piernitas, con las que voy a bailar Y esta cinturita, la que muevo muy sensual Y tienes la boquita, con la que voy a cantar Gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad Gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad Si me dieron dos piernitas, con las que voy a bailar Y estas dos manitas, para poder saludar Y también la naricita, para poder respirar Gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad Gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad Si me dieron dos piernitas, con las que voy a bailar Y esta barriguita, con las que como de más Y también las orejitas, para poder escuchar Gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad Gracias papá, gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad Gracias papá, gracias mamá, gracias mamá, gracias mamá Gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad Gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá Jabóncito y agua, jabóncito y agua, me voy a bañar Me voy a bañar con jabóncito y agua Qué bien nos la estamos pasando en carnicería Llobrador la sorpresa José Luis, gracias por este bonito recibimiento No, gracias a ustedes por asistir Y aquí esperamos a todo el público en general Que venga y aproveche las ofertas que tenemos para ellos Eso, Karina invita a toda la gente, a las amas de casa Que van a preparar la comida, que se vengan por la carne Vénganse por la carne, está buenísima, se los recomiendo Está en Cuitláhuac, entre Nardo y 28 de Enero José Luis, ¿dónde compramos nuestras especias y nuestros condimentos? Los compramos en la especie San Juanico San Juanico La Casa de las Especias Avenida del Mercado 1113, en el Mercado de Abastos Entre la calle 3 y la calle 4 Ya lo sabe toda la gente del ramo de la carne Hay que ir a San Juanico La Casa de las Especias ¡Los esperamos! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Hoy nos encontramos en el Sun and Water Y aquí a mis espaldas está la cancha de voleibol La cancha de fútbol La tirolesa Y el lago también Recuerda que las mejores áreas verdes ¿Dónde, Mimi? Solo en el Sun and Water Resort ¡Eso! Y recuérdense que en junio estrenamos nuestro hotel Toda la gente que gusta venir y quedarse desde el viernes ¿Cuál viernes? Desde el jueves se puede quedar Se hospede y a disfrutar de todas nuestras instalaciones ¿Y a qué vamos, Gaby? Vámonos con más diversión aquí en Cabocito y Agua ¡Vámonos con más diversión! ¡Pero que se oiga! ¡Vámonos con más diversión! Agricola Bazzam Insecticidas, fungicidas, fertilizantes, semillas, herbicidas, aspesoras manuales y de motor Y mucho más presenta ¡Vámonos con más diversión! Nowolodia 6 6 2 6 6 7 7 11 11 Pl amplículo 8 12 12 22 22 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!